¿Como 3 se intentó más al final de la clase 4 de la clase 4? ¿Ya? ¡Bueno, me voy a hacer una explicación para leer! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa? ¡¿¡Para esta reclamada donde hemos visto en el video?! ¡Que te hemos visto en contra de un kampo de la clase 4 de la clase 4 de la clase 4? ¡Sí, no! ¡¿Que bien?! Y ahora Charlo podrá hacer clase 4. Antes de eso, no obstante, intentamos hacer la prueba de Angela y me desintegraron. Muy, muy, muy brutalmente además me desintegraron. Con lo que hemos de pensar en un plan de contingencia para poder hacer el clase 4. Voy a coger las escamas estas, voy a quitarme las garras. Y voy a usar el ojo de vampiélago aquí también para debuffar al boss. El plan es sencillo, yo me buffo y debuffo al boss y con suerte no me desintegrarán. Vamos a hacer desde el comienzo la sideways de Angela. Ups. No esperaba tener que luchar con Angela sola. Pero si, buffos de buffos y... Paciencia tendrá que tener, porque esos hechizos, uff. Va a hacer falta paciencia. Vamos a volver. Vamos a volver a ver la parte de Angela. Al tenerla más bonita de noche. Sigue haciendo una ciudad bonita. Pero era más bonita por la noche. ¿Angela? ¿Estás bien? Además, a un carmesí se le va a faltar la magia. Tampoco se debes hacer, son estúpidos. No sé de qué estás hablando ahora, pero vale. No sé de qué, en verdad. ¡No hay! ¡Vamos a la mamá! ¡Buenas! ¡No hay! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! No, 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 no. ¿Hanjura? 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 ¿Cómo se llama? No, pero ¿Hanjura? ¿Hanjura? He perdido el personaje de la Mother premature, el que acabó y el baby v Ensó que, parece, que hay otra cosa. No, 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 no. Desde que si perdimos los karmes de los óvvios, no hay nadie que muestra las tareas que no se dio a nadie que son de los toOK. Sin embargo, este solo es cierto bien. No, pero nunca se puede ser que se pueda pasar! Si usted se ponen los karmes de los óvios, me lo dejaba cuantos antes. No, 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 no. ¿Puedo decir que el sueño de la mujer se puede hacer un descanso en un descanso de descanso? ¿Puedo decir que el sueño de la mujer se puede hacer un descanso en un descanso? ¡Gracias! ¡Suscríbete al descanso! ¡Angela! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al descanso! ¡No es verdad que tú eres mi mujer! ¡Sí! ¡Mi madre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al descanso! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Suscríbete al descanso! ¡Aaun es una descanso! ¡Suscríbete al descanso! ¡Es una descanso! ¡Que ases de adentro! ¡No me lo os vieron! ¡Aaun es de que no os habéis hecho nada a la guerra! ¡Suscríbete al descanso! ¡Es un descanso! ¡Hacía de existencia! ¡Es un descanso! No creo que pueda buffarme antes del combate. Si puede entrar buffado es algo menos que tengo que tirar. No me sé cuándo es para el camino. 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 Extraño. fordi ¡Escрафa! ¡Pero de grabs! ¡Esc الف! ¡No se pierdo el! ¡No se pierdo el! Ese arma es de la disfunción. ¡Soy a подогre! ¡Se ha caído! ¡No se pierdo el! ¡Pero no! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Ya supreme! Me ha estulogueado muy feamente. Tengo que ser muy, muy, muy prudente. He de ir con... Wow, esto es totalmente diferente al resto del juego. Es como la puerta. La dificultad del juego es bastante baja, y a veces hay una curva brutal de tanto en tanto. Yo, por lo tanto, tengo una curva brutal de tanto en tanto. ¿Cuál es lo que está esperando? No lo sé. Pero... A ver, ¿qué puedo equiparme a que me sea útil? No necesito más MP. No necesito más MP. No necesito más MP. A ver, tenemos 9 puntos en Angela... ¿Hay algo de valor? No, no necesito más. El enemigo inflinge un 20% menos de daño elemental. Voy a cogerlo. Voy a cogerlo. Voy a quitarme escurridizo, que no me sirve. Y voy a coger mitigación de daño mágico y la posibilidad de que un hechizo no me afecte. ¿Por qué me alegro? Voy a cogerlo. ¿Que no es suficiente? Tú eres mi verdadero y yo... No lo sé. ¡Vamos! ¡Ey! ¿¡¡¡¡Eso!? ¡¿¡¡¡¡Eso!? ¡Eso es! Ese es el que se puede hacer. ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Otra vez! ¡Es un enemigo de la una! Voy a dejarlo así. ¡Dude! ¡Y esto no es Kingdom Hearts! ¡Esto no es Kingdom Hearts! ¡Hah! ¡Poly World! Todos se pueden ayudar a la de la salida de la salida, pero no se va a matar y asignar. ¡A la de la salida, Dios los 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 la... ¡A la de la salida, al final! ¡Ah! ¡A la de la salida, a la salida, a la salida, a la salida, a la salida! ¡Claro! ¡No puedo hacerte aportar! ¡Las bolas! ¡Nunca! ¡Y si se retira! ¡Es más! ¡Las bolas de mojo! ¡Nunca! ¡Date a oscilar! Tengo que estar... No. Es cierto. Ok. ¡¿Esto! ¡Esto! ¡Mierda! NO! ¡¿Esto?! ¡Bienvenidos a Kingdom Hearts?! ¡Sí! ¡Dame un respiro! Esto es... ¡Fuertes! 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 ¡Sengan! ¡Fuertes! 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 ¡Ahhh! ¡No lo vi! ¿Qué clase de Kingdom Hearts es ese? ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ah, entonces he дело! ¡Ahhh! ¡Ele sueño, por top yo! ¿Te has llegado a ver qué? ¡Ele tests! ¡Ahí! ¡Es compañero que estáis mostrados! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Que más allá en la ganze condseat de T pleased ynymuk! ¡Nos vemos! ¡¿Cuándo lo haces? ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Solo! ¡Solo ahí! ¡Ah, que peligro! ¡Charlo, ¿puedes tirarme un genio desde donde estas? ¡Te estaría muy agradecido! Oh, 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 oh. ¡Me lo tenía! ¡Pues si! ¡Pues si? ¡Maldita! ¡Saint Beckham es mi mejor opción! ¡Todos los Al тестos! Se ha optado por el punto! ¿Oe Somewhere? ¡Sí, esta tarde! Silenando, LMan! ¡No! ¡Me mato con el ataque Kingdom Hearts! ¡Me mato con el ataque Kingdom Hearts por intentar curarme! ¡Pero ya la tengo cogida de la mano! ¡Ya la tengo cogida de la mano! Más como en bringing it in. El boliso no se va de almas. ¡Ah, lo voy a perder! ¡Kuchu, no! ¡Me siento! ¡Para vez de ser un jugador! ¡Y verlo! ¡Ay! ¡He oído! ¡Y no se han podido perder! Si, ¿cualquieres? ¿Otienes que te llevas en el momento? ¿Otienes que engaño? ¡No estoy seguro! ¿No te fijas? ¡No, no! ¿Eso es cierto? ¡Pero no! ¡Te equivoco! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Que te vaya a ver mi real gran deseo! ¡Tienes que esto! ¡Que te voy a hacer! ¡Todo esto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que no me voy a hacer! ¡No me voy a hacer nada! ¡¿Que no vas a hacer nada?! Me he equipado las skills. Me las he de volver a equipar. Quizás me he de volver a equipar las skills. Si, debe volver a... No se han quedado estos puntos. ¿No? No. 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 Vamos. ¡Uff! ¡Has vuelto a encontrar a Kectole y yo! ¿Es que no seas, Kectole? ¡Mira, Kectole! No. No. ¿Estamos ahí? No. ¿Eso es que aquí está? Esto es mi madre! ¿Eso es que? ¿Eso es algo correcto? ¿Eso es lo que nos isto? ¿Es lo que.... ¿Es lo que? ¿Que? ¿Alguien tiene que esperar a que te abierto? No lo entiendo. ¡Para que tu enlace sea más fácil! ¡Para que tu enlace sea el poder! ¡Para que el enlace sea el poder! ¡Puedes verla! ¿Por qué? ¡Lejos de aquí! ¡Rotando así! ¿Por qué? ¡Rotando así! ¡Adiós! ¡Rotando así! ¡Las putas estalactitas en medio! ¡¿Estoy de usted? ¡El puto hielo en medio! ¡Suscríbete aas! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete a atenderlo! No, 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 no. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo lo que has hecho yo! ¡Que yo... lo hice! ¡Pero no tenía su hija también me cansaba de des Fin... ¡Que yo...! ¡Si, me cansaba de deslinar! No! ¡Ah! ¡Anjira! ¿No tiene el cuerpo? Bien, ¿estas bien? ...¨... ...¨... ...¨... ...¨... ...¨... ...¨... ¡Esto es... el suelo de la reina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la puerta de tu madre! ¡Aquí no hay última oportunidad y último desertor! ¡No! ¡Aquí no hay nada de eso! ¡No! ¡No! Si le DA la puerta de la puerta de находios de petrolería, te pongo la fuerza mientras diesel de drogas. Normalmente si suavemos hacer paso de 순fancho con las vidas que éstas antes antes o guardar las vidas en las niñas. Yo creo que no lo he dejado pero el alba es no apagado sin ella, pero la puerta que you atrapa sobre todo eso. Ok, es aún un Melvin. ¡Toc! 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 ¡Oh, mamá! ¡No hemos regresado! ¡Maldita la voz de su cuerpo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a volver a la zona de Gran Croa! ¡Vamos a volver a la zona de Gran Croa! ¡Vamos a volver a la zona de Gran Croa! ¡Vamos a volver a la zona de Gran Croa! ¡Vamos a volver a la zona de Gran Croa! ¡Chearya!